Con el señor Cuella Ignacio, buenos días. ¿Qué fue lo que pasó con su bebé? De lo que pasó, a mi esposa en primer lugar lo atendieron muy mal, muy mal. No lo atendieron bien la partera, tanto el doctor, y le empezaron a hurgar o sacar la cabecita del bebé. Empezaron a quironearlo, digamos, de la patita. Su bebé estaba prácticamente en el séptimo mes de gestación, y su señora ingresa por algunos dolores que tenía. Sí, sí, en el séptimo de gestación. Ahora, cuando ingresa a la sala de parto, ¿qué es lo que sucede ahí? Yo en primer lugar estaba con ella, y después me sacaron la partera, y poder salir afuera, nosotros nos encargamos. Nosotros lo vamos a tener bien, y con un doctor, más creo que era. ¿Qué doctor estaba ahí? No me acuerdo su nombre. Carrizo. 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 Y después me mandaron a comprar pañales acá afuera, y cuando entré, ya notaba mi esposa ya. Dice que ya la habían sacado el bebé, pero ya medio cuerpo nomás, la cabeza quedó adentro, adentro. Ya le subieron ahí arriba, en el primer piso, ya querían hacer la cirugía, querían sacar por la panza, y después de ese momento, después de cinco minutos, debe ser que le atacó el dolor y salió solo. ¿Cómo que le saca parte del bebé? O sea, de la cabeza quedó adentro. ¿Le terminan desprendiendo la cabeza del bebé? Sí, lo terminan desprendiendo todo, totalmente, como si hubiera que lo han cortado. Debe ser que, dice que, mi esposa dice que le había metido la mano, sin que tenga dolor, nada. Y empezaron a hurgarlo, hurgarlo y estirarlo, y de tanto estirarlo, debe ser que le han cortado la cabecita ahí. Estaban estirando, tanto el médico como una de las enfermeras, los dos al mismo tiempo, el cuerpo del bebé lo estaban estirando. Sí, así es, le estaban estirando. La otra dice que le agarraba, le apretaba la panza, y la otra metía mano ahí. Y así, pues, y terminan, este, literalmente desprendiendo la cabeza del cuerpo de su hijo. Sí, así es, señor, así es. Y es un dolor, digamos, verlo así, así, como si fuera que un animal desprendió. La cabeza está allá y el cuerpito ahí. Y cuando yo, ayer en la tarde, cuando lo fui a retirarlo, el cuerpo de allá, ya cuando llegué allá en El Salvador Maza, lo vi, la cabeza así, la cabeza para allá y el cuerpito acá. Y no podía creer que cómo lo van a hacer. Ni un animal lo podemos hacer así. Bueno, en este caso no estamos hablando de una muerte natural, porque en definitiva le han terminado arrancando la cabeza de su hijito. Y en qué situación, en qué situación se lo terminan entregando al cuerpo? ¿Cómo fue que le entregan el cuerpo a usted? No, el cuerpo ya me lo entregaron en una bolsita así. ¿En bolsa? En bolsa. En bolsa blanca. Y después ya, tanto mi tío trajo también el cajoncito, ya le llevamos en el cajón allá, en la casa. Ahora, ¿era el primer hijo que tenían ustedes? Sí, sí, era el primer hijo. El primer hijo era. ¿Cómo se llama su esposa? Reina Natalia Velázquez, mi esposa. Ahora ustedes han iniciado una denuncia con respecto a Malapraxi, porque, digamos, escucho el relato, la verdad que es increíble lo que nos acaba de contar, que se ha ejercido tal brutalidad en el cuerpo de su señora que han terminado desprendiendo la cabeza de su hijito. Y la verdad que no me quiero ni imaginar lo que fue esa sala de parto al respecto, porque pensar en la tremenda fuerza que se ha realizado en el cuerpo de su señora y de su bebé para que le terminen, y disculpe que lo diga así, sacándole la cabeza a su hijita. Sí, así es un... No solo eso también, ¿no? Sino que lo lastimaron ahí adentro, ahí abajo, en su cuerpo, en su matriz de mi esposa también. Imagínense que le pase a uno... Yo nunca pensaba que pasaría así a mi esposa, ¿no? Bueno, le agradezco el testimonio y, lógicamente, vamos a... Nos comprometemos como comunicadores a seguir de cerca esta terrible situación y la verdad que indignante situación que le está pasando a usted y a su familia. Así es. Y, por una parte, no me gustaría que pase a nadie ese clase de parto, así, ¿no? Como me está pasando a mí, tanto a mi esposa. No me gustaría que le pase a otra persona, así. Porque si nosotros lo dejamos así, y puede ser que pase a otra persona así también, y uno se calla así. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor.